Bienvenidos a la guía paso a paso de Dragon Ball Z Kakarot Estamos en el episodio 4 de la saga Freezer Antes de comenzar, explicaros un poquito Esto es una guía, no es una serie La serie la he intentado subir Pero no hubo muchas expectativas sobre ello Y tampoco mucha visualización Así que la he parado y he dicho Pues no la voy a subir en directo porque Porque parece ser que la guía tiene Incluso más visitas que la misma serie Así que Me ha llamado mucho la atención Estas ranas, estos sapos Del planeta Namek Está por aquí la curiosidad Parece que puedes hablar con ellos Pero examinarlos, pero no No consigo averiguar para qué son exactamente A lo mejor pues más adelante lo descubro Pero bueno, una curiosidad Que me ha llamado la atención Y si alguien me lo quiere explicar Por favor que lo haga en la caja de comentarios Gracias Vamos a la misión principal Del poder latente de De Gohan Las misiones secundarias Que ya las he completado Aunque hayamos empezado un poquito Pero bueno, están por aquí Por esta zona más o menos Están en los vídeos anteriores Que lo sepas Están por aquí las misiones secundarias Y ahora bueno Nos centramos en la principal Para seguir la aventura Y pasar al episodio 5 De la saga Freezer Allá vamos Que por cierto, quiero dejar algo claro La música la voy quitando Y algunos que otros cortos De vídeo También Los voy a Parar un poco Porque no quiero que el vídeo Se me alargue Como si fuese un gameplay Esto es una guía Así que no estarán Todos los relatos Completos ¿Vale? Que lo sepan Si quieren una Un gameplay Lo único que tenéis que saber Es que Tenéis que darle like Comentármelo Y realmente estar allí A ver si veo que hay audiencia Que hay movimiento Digo yo Bueno pues vale Hago un horario semanal Y meto Toda la serie De Dragon Ball Pero tiene que haber interés Si no hay interés No la voy a hacer No la voy a hacer Ahora nos va a hacer Una pregunta Y requiere de tres respuestas Y esto me parece una burrada Una tontería Porque las otras dos No sirven para nada No hacen un relato distinto Ni nada Simplemente pues pones esta Y así avanzas En las preguntas Porque si pones las otras Te van a repetir Las mismas preguntas Hasta que aciertes Por eso me parece una chorrada Simplemente Ahora nos hace otra pregunta Estas preguntas en realidad Tienen como objetivo Hacer recordar Al fan Que se ha visto En la serie completa De Dragon Ball Z Un recordatorio Si te la has visto Aciertas a la primera Si o si Porque te acordarás Si no Pues te vas a equivocar Es evidente Son respuestas Que son Acorde A la serie La serie Cuando tú Tienes esa conversación Si te acuerdas Del diálogo Aciertas la respuesta Y la experiencia La guía la estoy intentando Hacer lo más profesional posible Y por eso no muestro Mi cara en todo el tiempo A medida que se va desarrollando Pues iré Aconsejando Que para eso Va a aparecer mi pantalla Ahí en la esquinita Para explicaros un poco Lo que tenéis que hacer Como tenéis que hacerlo Lo mejor posible Siempre Mi criterio ¿Sabes? Mi consejo Esto no es una guía Que encuentras por ahí Esto es una guía en vídeo Y bueno Espero Que Que les ayude Que para eso está Para ayudaros No para Perjudicaros Y para hacer De un combate Con un resultado Mejor Y más Activo De un no lo que poca ¿Qué pasa? 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 La S es para sencillamente conseguir más experiencia, algún objeto más adicional, etc. No tiene otra que una satisfacción. ¿Qué pasa? Ya nos empezamos a motivar cuando Vegeta se une a nuestro grupo. Y cuando empecemos a avanzar un poquito más, la cosa ya cambia, eh. Os lo digo yo ya. Hay combates más complicados que los que nos vienen después. Eso es un poquito decisionante porque debería de complicarse un poquito más. Aunque eso siempre depende de la jugabilidad de cada uno, ¿no? Bueno, aquí no vamos a enfrentar el primer combate. Así que atento a lo que... Oh, genial. Atento a lo que os voy a decir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pasa? La encanto de los problemas a la Guardia y de 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 las S, ¿no? No? ¿Qué pasa? Ah, como me mando. ¿Y yo me mando un objetivo... ¿Ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la Guardia y de la Guardia y de la Guardia? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuanto más lejos estemos de él, menos tiempo... Ahí está la parálisis. Cuanto más lejos estemos, menos tiempo estaremos paralizados. Si estamos muy cerca como ahora, y la hace, estaremos más tiempo con esa parálisis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por un lado, para abajo, para arriba. Ya depende de cómo lo estés viendo tú. Es muy sencillo. La parálisis es la más difícil de esquivar, pero no imposible. Cuanto más lejos, repito... Si es más lejos Pues mucho mejor Bien Otra cosa, porque si entré Puedes utilizar el apoyo de los De los personajes En este caso tenemos a Krilin Ahí tenemos ya el apoyo ¡Suscríbete! Aquí tenemos el apoyo Y vamos a darle caño, ahora sí Mientras que no nos baje La primera barra de vida Estaremos Bien El combate tiene que durar lo menos posible Y el daño El menos posible Y los combos Los más posibles Con esas tres Podremos conseguir una S en el combate Un mejor resultado Ya lo tenemos eliminado Perfecto Ah, me arriesgué Listo Gracias Krilin Bueno, esas tres Hay una recomendación también muy importante Yo el nivel que recomiendo Ah, cuando lleguemos aquí es 25 Como mínimo Es mi recomendación Es mi recomendación No se olviden que está programado Los directos En el inicio del canal Y allí nos vemos también En otros juegos Así que nada Gracias por darme la oportunidad Por suscribirte Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao ¡Gracias!